Lo segundo, que quiero también compartir, desde el mes de diciembre se le informó a los colombianos que en el mes de febrero empezaría el ciclo de vacunación masiva en nuestro país. ¿Por qué nosotros habíamos hablado siempre del mes de febrero? Con mucha claridad, mientras nosotros teníamos toda la certeza sobre el desarrollo logístico, también completar todo el ciclo de adquisiciones para los colombianos y tener los cronogramas como están previstos en el Plan Nacional de Vacunación. Por eso hoy con el ministro Fernando Ruiz, y lo vamos a escuchar ahora en un momento, hemos también llegado a la decisión que la vacunación masiva en Colombia empezará el 20 de febrero. Estas semanas previas al 20 de febrero serán las semanas donde estaremos enviando comunicación efectiva, donde estaremos haciendo pedagogía, donde estaremos haciendo campañas, donde tendremos toda la logística dispuesta con las redes de salud locales, donde trabajaremos también con las EPS, con las IPS, con todos los actores, como está previsto en el Plan Nacional de Vacunación. Esto nos da a nosotros claridad, no solamente de empezar, sino de empezar de manera sostenida. Hemos visto en el mundo países que han tomado la decisión y la respetamos, de empezar ciclos de vacunación sin tener garantizada la continuidad con unos cronogramas. Nosotros tomamos la decisión, como está prevista en el Plan Nacional de Vacunación, que lo importante es empezar con sostenibilidad en el tiempo y garantizar los cronogramas. Y como lo explicará el señor ministro de Salud en un instante, la idea que nosotros tenemos es cerrar este primer trimestre del año garantizando al menos un millón de colombianos que tengan la vacuna.